La jueza Rosa Molina de la Oficina Judicial de Atención Permanente dictó 12 meses de prisión preventiva contra Tomás Rafael Sosa Rodríguez. El imputado deberá cumplirlo en la cárcel Rafael Hombres de Santiago. Más temprano, desesperación y llantos fue lo que se vivió en el sepelio de las víctimas pertenecientes a la familia Espinal. Dicen que el victimario en ocasiones golpeaba sin piedad a su pareja y ella lo aguantaba sin decirle nada a su familia. Debido a la situación que está viviendo la provincia de Espaillat con la violencia y los hechos delictivos, el procurador Francisco Domínguez Brito sostuvo un encuentro con las autoridades locales. En Moca Junior Marte, Noticias S&N.